El mar es muy triste Es amar sin esperanza De mi pecho, mi corazón la abriendo En mis ojos, una lágrima ririendo Y de ese entonces no hay consuelo Y esperanza para mí Pues si Dios me quiere Pues también me mira Hoy es el misterio Encierra tus miradas en mis ojos Una lágrima ririendo Y de ese entonces no hay consuelo Mi esperanza para mí Pues si Dios me quiere Y de ese entonces no hay consuelo 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 ¡Gracias!